Hoy, 8 de agosto, se celebra el Día Internacional del Gato. A partir del año 2000-2002 se conmemoró este día a partir de generar concientización sobre el bienestar y la protección de los gatitos en todo el mundo. ¿Y esto se ve en la sociedad o creen que hace falta más concientización? Mira, de lo que viene siendo de unos años atrás, se está viendo que en ese sentido sí hay una valoración mucho mayor, pero bueno, siguen existiendo los casos de maltrato y los casos de abandono día a día. Y además por ahí es tan difícil de controlar porque en la calle hay un montón, se siguen reproduciendo. Sí, sí, o sea, hay muchísimas campañas de castraciones, castraciones gratuitas, que justamente va tendiente a esto, a que haya menos gatos en la calle, menos perros también, pero bueno, la realidad es que todavía sigue faltando más castraciones todavía. El Día Internacional del Gato es una ocasión especial para destacar la importancia de estos animales en nuestras vidas. No solo son compañeros fieles en muchos hogares, sino que también requieren cuidados específicos y atención. Sí, vemos eso, muchas situaciones de maltrato, de dejar a los animales en la calle. Entonces nosotros recibimos constantemente casos y lo que más necesitamos hoy en día es personas que puedan darle tránsito a estos casos, porque constantemente llegan y muchísimos y por ahí no damos abasto justamente por eso, porque no tenemos personas que puedan darle un hogar. Nosotros les brindamos el alimento, las piedritas, atención veterinaria, solo necesitamos eso, por favor, como un hogar para todos estos casos. ¿Y esto se ve reflejado en diferentes barrios de Santa Fe? ¿Hay sectores más complicados que otros? Sí, vemos mucho, sobre todo, no hay como barrios específicos, sí hay como superpoblaciones en algunos y tratamos nosotros de ir con tramperas o pedirle a los vecinos que puedan acercarse y agarrar los mayores posibles y castrarlos, porque eso constantemente se reproduce, muchas veces en el año sobre todo. ¿Cuáles son los cuidados esenciales que lleva un animalito como el gato para lograr obviamente una tenencia responsable? Lo primero y principal es el acercamiento al veterinario, que pueda tener un asesoramiento, porque por ahí uno piensa como instintivamente, va a necesitar esto y cada gato tiene su particularidad, entonces para mí lo primero es llevarlo al veterinario, que lo desparasiten y las vacunas necesarias. Y después cuando ya cumplan como la edad, que son seis meses, o el tamaño, que lo puedan castrar, acercarse a IMUSA, que castran gratis. Así que eso sería como lo fundamental y después, bueno, buena comida, tiempo de calidad con el animal, como eso es muy importante. Otra cosa sí que es importante, el tema de las castraciones, castren tanto hembras como machos, es muy importante para controlar la población.